Tu nombre tiene raíces, tu nombre encarna una tradición. Cuando te nombro mi voz es canto que hace más tierno mi corazón. Tus aguas claras y arruñadoras corren cantando dulce canción. Y en las barrancas de tus orillas como añoranzas de voces siglas se escucha el nombre Tacuarembó. Tierra de sueños, tierra de amores, solar querido Tacuarembó. Bajo tu cielo de azul intenso siento ensancharse mi corazón. Tus aguas claras y arruñadoras corren cantando dulce canción. Que a las hermanas de tus orillas como añoranzas de voces siglas se escucha el nombre Tacuarembó. Tacuarembó. Choror. Choros lo que ha ayudado a escribir AbASTRU,